Misterio 51 Prólogo Cuando el camino te elige, por Javier Sierra Hay algo que me admira de Frank Contreras y que nunca, hasta ahora, he encontrado el momento de decirle. Al autor de esta guía lo conocí a principios de los años 90 del siglo pasado, enredando misterios. Lo suyo, en aquel entonces, era husmear en las noticias breves de las páginas de sucesos en busca de grandes historias que contar. No existía aún Internet, ni maldita falta que hacía. Él tenía bien ensayado su método. Unas pocas líneas en un teletipo, una confidencia telefónica o un par de frases en un programa de radio de madrugada bastaban para tomar su grabadora y su cámara de fotos y salir zumbando al escenario de una noticia que ningún gran medio le disputaría. Aunque yo sí. Había, lo digo con cierta nostalgia, una nobleza canallesca en aquellos lances periodísticos. Tropecé con Frank en apeaderos de tren en los que alguien decía haber visto una aparición sobrenatural, y también en Valencia, recogiendo historias sobre el grial o relatos de luces extrañas en los cielos. En aquel entonces, torpe de mí, yo solo buscaba adelantarme a sus pesquisas. Él era el reportero de la competencia. Ambos éramos, pues, dos jóvenes con prisas. Entonces, era imposible imaginárselo con una mochila al hombro, un viejo mapa de carreteras, larga barba descuidada por culpa de los albergues y recorriendo de punta a cabo el camino de Santiago. Pero debí hacerlo. Debí intuir que el destino de aquel reportero iba a ser ese. ¡Qué torpe fui! No me fijé en que los ojos de Frank brillaban siempre que surgía la ocasión de viajar. La suya era una actitud innata, de serie, que revelaba su verdadera naturaleza. Incluso en aquel tiempo en el que jugueteábamos con nuestra segunda y excitante década de vida, en algún lugar estaba escrito que lo suyo iba a ser el peregrinaje en busca de historias más trascendentes que un remoto misterio de andén. ¿Y qué mejor lugar para pasar la vida con esas credenciales esbozadas a golpe de autobús, pensión, restaurantes de carretera y vigilias infinitas que el camino de Santiago? ¿Cómo no predije aquello? Yo que tanto gusto tenía por anticipar los movimientos del tablero de ajedrez de las vidas de quienes me rodeaban. Tras varios libros sobre fantasmas, casas encantadas y enigmas de distinto pelaje, Frank llegó al fin a su lugar, la senda al finisterre que es el objeto de este libro. Eso, a mis ojos, lo ha convertido en alguien admirable. Nunca se lo he dicho mirándolo a los ojos, pero si hay una categoría humana que respeto de verdad, es la de quien, sin importarle navegar a contracorriente y enfrentarse a los desaires de lo políticamente correcto, es capaz de mantener su rumbo. Frank encontró en aquel primitivo reporterismo del misterio, de lo desconocido, la brújula interior que lo ha llevado a donde merece, convirtiéndole en ese viajero cronista trovador al que jugaba siendo casi un adolescente y que, ahora me doy cuenta, es imprescindible para que el mito del camino de Santiago siga vivo. La ruta jacobea lo ha elegido. Y lo ha hecho bien. El camino lleva siglos alimentándose de cantadores contadores de sus gestas. Lo hace desde los tiempos del obispo Aimerick. Lo meritorio es que no se llega a ser uno de ellos por oposición o por estudio, tampoco por designación de un gobierno o de un patronato de turismo, sino por botas, oído y bordón. Las primeras representan la experiencia imprescindible de recorrer un trazado de cientos de kilómetros que no deja de ser una metáfora de la vida misma. Conviene hacerlo solo, como hace Fran, enfrentándose a los silencios de las largas caminatas. El segundo es el don sine qua non de todo buen viajero. Hay que saber escuchar a quien se cruza contigo, calibrar con justicia el tiempo que dedicas a cada lugar y persona y metabolizar lo que aprendas en cada una de tus paradas. Y el último, por fin, es la herramienta de la que te vales para no desfallecer nunca en tu sagrado empeño. Un aparejo que, vencido el camino, si es que eso llega alguna vez, puedes compartir con quien quieras seguir también el sendero. Esta guía, querido lector, es ese bordón. Su autor fue puliendo errores, visiones preconcebidas de caminantes previos y afinando su mirada hacia el lado mágico y transformador del camino de Santiago. No se trata, pues, de un bastón cualquiera. Es justo el que merece ser llevado en el macuto del nuevo peregrino que, con la mirada puesta en Compostela, quiera no solo hacer el camino, sino también ser hecho por éste. Y eso, como pronto descubrirás, no es poca cosa. Javier Sierra Bajo la gran nevada de Madrid Enero de 2021 Año Santo Jacobeo Muy buenos días, amigos. Esta charla es una charla impresionante. Llegamos al momento del programa, de la entrevista, en la que vamos a hablar de magia, de cultura, de amor por algo. Vosotros muchas veces habréis oído la palabra amateur. Y la palabra amateur es que aquí en España somos así, nos la pasamos todo por el algo del triunfo. Amateur no quiere decir que tú estés aprendiendo a hacer algo, sino que amas lo que haces, ¿no? Y aquí hacemos todo de una manera amateur. Y cuando hablamos de amar lo que haces, hablamos de hace 10 años, hablamos de una cosa que cambió y que unió a las personas. Había un programa que unía a las personas de una manera especial. Te podía gustar más uno u otro, pero había un contenido y había unos personajes en aquellos programas que a mí me engancharon mucho y son los que me animaron a hacer lo que estoy haciendo desde hace ya 5 años, ¿no? que sabéis que esta es nuestra quinta temporada. Bueno, viene a vernos Fran Contreras. Lo primero, les saludamos, como debe ser, Fran. Hermoso, ¿cómo estás? Bien, bien hallado, David. Un placer estar contigo, con todos nosotros. Un gusto. Feliz, feliz. Todo lo que sea echar un ratito para compartir eso que nos une y nos gusta es maravilloso. Así que ahora que tengo un poco de tiempo... Eso es, el tiempo. Tengo la mochila ahí aparcada. Recién llegado de Egipto y estoy en el campo base, en los madriles, ordenando cuadernos de campo, ordenando fotos, entrevistas, vídeos y preparando proyectos y siguientes caminos y viajes y aventuras. Un placer estar contigo y con todos vosotros para compartir lo que nos gusta en los unos. Me gusta lo de la palabra mater, ¿no? Sí, es que yo muchas veces me enojo hacia adentro porque te dicen como... Sí, porque si lo haces público la gente se enfada y cuando decides tú ya lo sabes muy bien, formar parte del mundo un poco, no digo de ser famosos, sino de dar tu imagen y tus opiniones, pues claro, vivimos en la época en la que todo el mundo opina. Y claro... Cuando haces un podcast o cuando haces un episodio en YouTube, tienes que estar en el YouTube o muestras tu trabajo de forma pública en las redes sociales, te expones. Cuando uno se expone, tiene que estar preparado para lo bueno y para lo malo. Correcto. En los que vivimos. Por eso la palabra mater está muy denostada en este país. Y yo hablaba de hace 10 años, porque yo creo que hace 10 años nos unía a todos ese Milenio 3 que era capaz, pero claro, era capaz de juntar a personas de todas las provincias o incluso yo sé de gente que vino o se cogía hasta un vuelo, ¿no? de Latinoamérica para participar en alguna de las quedadas. Y yo me acuerdo de un Frank Contreras que hablaba... Yo en aquella época viajaba mucho, estaba haciendo transporte nacional y ya sabes, con la rosca en la mano todo el día. Y yo escuchaba a un Frank Contreras, pues claro, más jovencito, más esperanzado y más... Bueno, más periodista. Sigo igual esperanzado, ¿eh? Sí, bueno. Por usarlo. Sigo igual esperanzado y sigo con la misma ilusión, con la misma pasión, con las mismas ganas, quizás hasta más. Fíjate lo que he tenido de hace 20 años. Pero yo me refería al tema del misterio que tú hacías. Yo estuve 7 años, la mitad de ese periodo. Sí. Y de los 3 estuvo diferentes etapas. Los que fundamos, los que éramos redactores y reporteros de Milenio 3 en la cadena SER cuando se emitía los domingos después de Carrusel Deportivo y luego después de Manolo Moles en Los Toros. Después pasamos al horario de los sábados y los domingos haciéndolos especiales. En aquella etapa de Milenio 3 no solamente unió a miles de personas. Cada vez que hacíamos una salida con público a mí se me caían los pelos de sombrajo que diría mi compañero porque no esperábamos tanto cariño ni esperábamos tal repercusión. Milenio 3 fue un fenómeno radiofónico, social a unos niveles que el tiempo pondrá en su sitio. Éramos un grupo de jóvenes que veníamos de la revista Enigmas que éramos amigos desde los 16 años y que teníamos una pasión ser periodistas y que teníamos otra pasión contar misterios eso que nos unía y nos gustaba. Y bueno, creo que la etapa en la que yo estuve en Milenio 3 desde sus inicios como redactor reportero para mí fueron alucinantes, brutales, fascinantes. Es ahí donde yo quería llegar. Por muchas razones, por muchas razones. Sí, sí. Porque peleábamos por hacer periodismo en el misterio en un tiempo en el que se había olvidado que era el periodismo en el misterio que no había, que ni siquiera existía ni se concebía. Había videntes, había psicólogos, había ufólogos, había cazafantasmas, ¿no? Había todo tipo de personajes en las revistas. Ojo, en las revistas. Yo creo que el concepto periodismo en el misterio nació con Fernando Jiménez del Oso en Enigmas cuando en esa redacción estábamos Iker, Lorenz, Santi Camacho y un servidor y que luego trasladamos Iker, Santi Camacho, Juan G. Vallejo, Luis Álvarez, un servidor a la radio y era hacer periodismo especializado, periodismo de investigación especializado en eso que llamamos misterio teniendo en cuenta que la palabra misterio es muy amplia, al final más que una palabra es una forma de ver la realidad los sucesos, qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué y mostrar las interrogantes, las incógnitas como se titula uno de mis libros y que el oyente sacara sus propias conclusiones y hacerlo de una forma diferente. Ya sabes que yo soy un dinosaurio que tenés otro periodismo, yo soy reportero y a mí me iba a la marcha, me sigue yendo a la marcha y me seguirá yendo a la marcha mientras tenga salud y fuerzas que las tengo para ir al lugar de los hechos, tocar la noticia, tocar el sitio, entrevistar a los testigos, consultar a expertos para luego trasladar una historia y a mí siempre me han interesado más que las historias oscuras que las he hecho, es decir, la denuncia de casos las historias que ponen en jaque la realidad poner encima de la mesa que ni conocemos ni sabemos todo lo que conocíamos a ver de la realidad que nos rodea de nuestra historia de nuestro presente de futuro. Otro de los grandes personajes de... Me he venido arriba del chavo. Sí, 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 te has venido muy arriba. Unió a mucha gente, unió a mucha gente, sí. Es que eso a eso es lo que yo quería trasladar, ¿no? Que es lo que nos hace seguir a día de hoy con todos nuestros problemas. Que esto de sentarse y ponerse aquí porque hablar con Fran es un placer o coger un periodista o no sé, o como con un compañero de Argentina que nos pudo conseguir entrevistas con un exdirector del SETI. O sea, sentarte y hacer eso está muy bien, pero luego viene el trabajo que tú sabes de editar, trabajar y darle el formato y la magia que luego da como resultado... Eso no se ve en la radio ni se ve en la tele ni se ve en el trabajo que hay detrás de cada reportaje de radio, cada podcast... Yo lo llamo el 2020, ¿no? Detrás de cada trabajo hay esfuerzos que la gente no ve, pero bueno, es parte de lo que hemos elegido hacer. Sí, sí, sí. Bueno, yo en esto de que uno es malo que hace, yo por eso quería tocar un poco el tema porque tú hace 10 años cambia algo a ti. Ese primer viaje que nos enseñáis por etapas en Milenio 3 y como hemos escuchado a otro de los grandes que quién se lo iba a decir en esa época, en 2004, a Javier Sierra que iba a ganar algún día el premio Planeta con el misterio entrecomillado este que tantas veces decimos, ¿no? Que algunos estará todavía apuñalando porque Javier Sierra se haya llevado ese inmenso premio. Lo que hemos escuchado a veces es el audiolibro de la guía mágica del Camino de Santiago de Ediciones Lucerna Planeta. Planeta Audio ha tenido bien hacer el audiolibro, también lo hay en formato e-book y también lo hay en formato papel, libro de toda la vida y Javier para la guía mágica del Camino de Santiago ha tenido bien hacer un prólogo que habla un poco de esto que estamos hablando, de cuando nos juntamos y nos conocimos, Javier y un servidor buscando misterios de apariciones fantasmales en una vieja estación de ferrocarril que es la dama blanca de la cañada o buscando luces no identificadas y documentos oficiales como el expediente Manises y tantos y tantos otros casos en los que he coincidido con Javier y de viajar porque con Javier he viajado por diferentes partes del mundo en él he vivido grandes aventuras hemos vivido grandes aventuras yo le tengo que agradecer que haya hecho su prólogo que haya puesto ese cariño y que sea parte de este cuaderno de campo que es la guía mágica del Camino de Santiago y un Camino de Santiago que me cambió la vida hace 16 años no, 16 años fue en octubre del 2004 cuando lo recuerdo perfectamente le dije ahí quería cargar y he ido a casas encantadas a hacer investigaciones todo lo que se ve los domingos ahora en la tele lo empecé a hacer lo diseñé hace 16 años lo de hacer pruebas psicofónicas lo de poner cámaras infrarrojas lo de quedarte a oscuras para quien quiera puede escuchar si los encuentra que no sé si estarán los programas de aquella época la primera sesión de aislamiento fue en la cueva de la luna que jamás se me va a olvidar porque casi me mato no es que pasara nada sino que me apagó la vela y estaba yo oscuras en la cueva de la luna de Cisuncia en Madrid y yo decía bueno pues me mato bueno había era el reportero 4x4 de Milenio 3 había ido a bases militares me había infiltrado en sociedades en asociaciones sectarias de diferente índole satánico no satánico había ido a lugares de visiones marianas de apariciones marianas todo tipo de lugares y puse encima de la mesa que por qué no hacíamos una experiencia diferente en España teníamos el camino de Santiago que era una ruta que es una ruta histórica cultural pero también marcada por el misterio por lo extraño y ese era el concepto y de hecho fue un camino fue el diario de un peregrino el primer diario de un peregrino en octubre del 2004 y fue un camino apasionante porque semana a semana iba entrando desde los lugares en los que dormía después de haber recorrido diferentes etapas y fue un camino en el que en el que fui marcado paso a paso por el puro y duro misterio recuerdo que iba encontrando en mi cuaderno al campo tenía señalados el caso Omni Mañero en 1976 que lo calentara a los niños y a la profesora y llegaba Mañero y localizaba a los niños por casualidad esas mágicas casualidades de las que ya hablaba JJ de Nite Fernando Jiménez del Oso si tú eres honesto y vas por el camino correcto la nave nadrista que diría JJ hace que aparezca lo imposible testigos expertos documentos y así fue ese camino buscando reliquias buscando testigos de encuentros fantasmales de casos Omni el seminarista de Logroño también lo logré entrevistar localizar y entrevistar y así fue mi primer camino pero fue un camino en el que algo cambió y cambió fíjate que Carmen Carmen lo decía antes de empezar de emprender el camino recuerdo que en uno de los de los milenios me decía bueno dicen que te cambia la vida y le dije bueno pues si me cambia la vida lo contaré porque donde estaba el micrófono amarillo de la cadena estaba Milenio 3 eran los los lemas que teníamos y y sí lo dije me cambió la vida me cambió la vida no una experiencia mística no una experiencia religiosa no tuve ningún estado alterado de conciencia la experiencia que narro en la guía mágica del camino de Santiago es la única que narro la guía es es informativa es es ilustrativa es que desvela o intento desvelar claves secretos para que veas y camines bajo otra perspectiva tienes toda la información básica aquí la metrosalberg es donde parar donde dormir donde comer para la infonda secretos capiteles monasterios leyendas pero es una una propuesta para que camines hagas el camino desde otra perspectiva y lo que viví fue una experiencia diferente a todo que me hizo ver el camino como lo traslado en la guía fue la de poder dormir rodeado por básicas casualidades en Santa María de Grate en Navarra en la Farroa en la que es la comunidad oral de Navarra la comunidad que es la puerta del camino la que abre el camino la primera del camino la puerta de Europa de esos 900 kilómetros que conforman la ruta histórica cultural artística hoy te puedo decir que gastronómica medioambiental legendaria religiosa espiritual pero sobre todo mágica y transformadora más importante que hay no en Europa sino en todo el mundo y ahí cambió todo lo cuento ahí poco a poco en la guía es la única experiencia que cuento que estuvo rodeada además de de un montón de mágicas casualidades digo en la guía cuento que en el camino se van a seguir unas señales con forma de flecha y de color amarillo de ahí esas te van a llevar por la historia por el arte por la arquitectura por las leyendas por los misterios puros y duros pero que a nada que camines y seas observador vas a encontrar van a aparecer otras señales que ni tienen forma de flecha ni son de color amarillo que son yo lo llamo mágicas casualidades que son mensajes para ti mágicas casualidades que son mensajes para el alma y para el corazón que solamente te van a servir a ti y eso lo saben bien los que estén viendo este programa los que estén escuchando el podcast y sean peregrinos el camino es personal e intransferible pero tiene un nexo de unión con todos y el camino te dará lo que tú busques y encontrarás o hallarás lo que vayas buscando si es que lo tienes que encontrar y si es que lo tienes que buscar yo hay una cosa que no me canso de repetir a día de hoy cuando muchas veces termino el podcast bueno pues siempre con algunas palabras y que y siempre digo que no es lo mismo cuando tú vas al trabajo no diario tenemos la tendencia de hacer el mismo ritual de desayunar según me levanto me voy al trabajo por el mismo sitio y no estamos nunca atentos a lo que nos sucede alrededor esas señales que decimos que están ahí para el que las quiera ver es difícil pero cambiar un día la calle que giras a la izquierda cambiar a la derecha te puede cambiar la vida en el camino de Santiago entrando en materia cualquier detalle te puede cambiar la vida y no es un no es que vaya a haber unas apariciones ni 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 magia al más puro estilo no hay que buscar un exelado místico eso es es todo personal ¿no? la magia la magia del camino está en que te vas a enfrentar a una experiencia que hoy se nos ha olvidado el camino de Santiago reconecta con nosotros te hace reconectar contigo reconecta con tu entorno y te hace reconectar de otra forma con los demás te educa y te reeduca aprendes y reaprendes y en el camino de Santiago tomas conciencia de cosas que a lo mejor jamás hubieses tomado conciencia hay diferentes factores para que todo esto suceda y es lo que sucede en el camino sobre todo los que hacen el camino de largo recorrido es decir los que caminan más de 15 días bueno vivimos en una sociedad muy curiosa y muy interesante que vive muy deprisa con mucho ruido alrededor con demasiados fuegos artificiales vivimos muy aborregados y el camino de Santiago te invita a reconectar como te decía primero contigo mismo porque en el camino de Santiago va va a volver a aparecer ese diálogo interior aquí en nuestro día a día estamos preocupados por la hipoteca por el trabajo por los niños por la pareja por mil cosas en el camino de Santiago te levantas por la mañana y tienes un objetivo y ese objetivo es caminar para llegar a un lugar y estás contigo mismo y no hay ruido externo no hay tele no hay radio no hay sales del cemento y del vidrio y del cristal del buñicio y de la ciudad para volver al que ha sido tu hábitat a tu entorno las montañas el campo sientes el frío el calor te mojas llueve camines por tierra por barro da igual por nieve y luego cambia tu relación con con los demás en esta sociedad que vivimos no hacemos más que competir tanto tienes tanto vales en el camino no vale nada el camino no da igual lo que tengas porque todos tenemos lo mismo y es más ser y sentir con lo cual las máscaras que todos tenemos en nuestro día a día y que todos utilizamos en el camino desaparecen y las personas que no conoces de nada a partir del tercer día o cuarto día se convierten en el mismo día nadie compite el camino saca lo mejor de ti mismo lo que tenemos olvidado la humanidad la solidaridad el compañerismo siempre verás una sonrisa una mano tendida y empiezan a cobrar sentido empieza a cobrar forma otro tipo de lenguaje de la mirada de los gestos de los abrazos yo siempre digo no solamente soy periodino sino que soy escitalero que en la mochila tú tienes que llevar una parte para dar y otra parte para dar y eso es parte de la magia del libro de Santiago que te invita a reconectar quizás con nuestra parte más olvidada anestesiada algunos la tienen hasta moribunda que es la mágico ancestral no hace falta que sea relucioso yo soy pagano si estoy celebrando ahora el el solquicio de invierno y en unos días estaré celebrando el sol invicto feliz navidad para todos los que sean católicos y vayan a la misa de gallo pero da igual ni siquiera hace falta que seas cristiano porque el camino no tiene no tiene si le quitas la patina de lo oficial tiene un nexo de unión con lo humano con lo espiritual con lo mágico y sagrado que en pleno siglo XXI tenemos descerrado y olvidado hay algo que se llama yo lo recuerdo mucho también una de las cosas que yo digo mucho es el poder del silencio el poder de coger un día irte ahí al campo donde puedas escaparte un poco del ruido de la contaminación lumínica y escucharte a ti mismo si eres capaz de aguantar media hora yo les pongo a todos el ejemplo de la media hora digo si sois capaces de sentaros en una posición relajada cómoda en una piedra si puedes ir con algo de altura en un bosquecito en un monte y aguantáis más de media hora empezaréis a sentir cosas muy especiales y eso es el camino de Santiago el escucharte a ti mismo y a los elementos que te rodean y ahí es donde empieza realmente esa magia de la que hablamos que tú encontraste por ejemplo ya Hilo y te la cuelo por ahí un poquito para irnos un poquito a esa historia que te has contado muchas veces que se dan al final son pequeñas historias en tu camino en ese escuchar en ese silencio pero dentro de todo ese viaje hay gente hay personas con las que te puedes juntar y tú tienes una historia muy interesante que has contado brevemente con tres peregrinas en Unate creo que es en Unate lo que cambió fue mi forma de ver el camino fue hace 16 años David desde entonces han pasado 12 caminos de Santiago de largo recorrido 12 empezando en Sonporjaca o empezando en Saint-Jean-Pérez-de-Port en Francia ¿Cuántas botas te has cargado? Ya llevo unas 7 o 8 los últimos caminos además con mala suerte no te voy a decir la marca pero mala suerte porque son una buena marca y me duran 900 kilómetros y estoy un poco harto lo mismo voy a tomar la decisión para el año que viene de cambiar pero pero y con un poco de mala suerte acaban agujereadas y tampoco está tanto no, no que no creo que sean bueno son 12 caminos de largo recorrido 8 de corto recorrido el corto recorrido empieza en Sarriá con Postola Finisterre más el camino Sanabrés el camino Levaniego parte del camino del norte es decir hay 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 camino bazanes vamos hay muchos kilómetros ya y hay y además de ser peregrino soy hospitalero lo que cambió Neunate fue mi forma de leer el camino es decir que había algo que que se me escapaba primero en el camino y que luego he ido descubriendo en cada uno de los caminos el camino Neunate se me mostró apareció como un maestro un maestro de vida no pasó nada extraño no fue nada místico yo así como otros compañeros han tenido todo tipo de encuentros y vivencias y se han transformado yo no sí que es verdad que como recorrer del periodismo del misterio he podido vivir situaciones que a día de hoy no tienen explicación relacionadas sobre todo con con uno de mis grandes temas que es el de las casas encantadas y el de los fantasmas ¿no? no fue fue un día maravilloso y una noche mágica yo llegaba a Santa María de Neunate después de nueve días caminando era de noche eran cerca de las ocho o nueve de la noche llovía hacía mucho frío recuerdo que para llegar a Neunate iba por un sembrado me encuentro en la guía mágica del camino de Santiago con mi bordón se me cruzaban las ratas me pesaban las botas más de la cuenta por el barro porque cuando vas caminando por barro se te hunde y el esfuerzo es mayor llevaba una tendiditis en la pierna en la rodilla derecha que no podía con ella porque había subido a San Juan de la Peña no me había hidratado había subido y bajado que son 35 kilómetros y había había sufrido y iba cojeando y en aquel tiempo hace 16 años en Santa María de Unate había un albergue de acogida tradicional que era uno de los pocos en aquel tiempo que permanecía abierto durante todo el año yo iba por ese sembrado viendo a las ratas cruzarse lloviendo viento de cara frío dolorido y de repente vi un farolillo y dije ya llegó un farolillo que iluminaba ese albergue y la ermita de Santa María de Unate Santa María de Unate para quien no lo conozca está en el valle de Valdizarbe está al lado de Puente de la Reina Agarés donde todos los caminos se hacen uno ahí se juntan se vertebran como si fuera una Y curiosamente el camino que sale desde San Jampi de Porro en Cervalles Francia-Navarra y el camino que nace desde Borges-Somport-Jaca por el ramal aragonés y que engarza luego con Navarra con Javier Leire pasaba por Sangüesa de la Jón de Lombier y Monreal llegué a Santa María de Unate llegamos al albergue y iba acompañada por tres peregrinas más y el albergue estaba cerrado y la situación cuando menos era rara ¿sabes? después de hacer treinta y tantos kilómetros agotado frío cansancio dolorido bueno pues ¿qué haces? buscás al final el reportero de campo el periodista de campo de investigación es casi como un productor pues tiene que buscar plan A plan B plan C plan D y tener hasta un E y un F por cualquier cosa que pueda pasar me fui al deambulatorio exterior Santa María de Unate como te decía San Ponte la Reina de Gares es un templo de planta octogonal con un deambulatorio exterior con treinta y tres arcadas luego si quieres te cuento más detalles del lugar cogí el teléfono y lo primero que hice fue llamar a la Guardia Civil para informarles de que si veían a tres peregrinos con linternas pocos que éramos tres peregrinos que el albergue estaba cerrado si nos daban alguna solución ninguno queríamos llegar faltaban todavía siete kilómetros ocho kilómetros hasta Ponte la Reina de Gares no queríamos llegar allí era peligroso incluso ya de noche con la tormenta que había bueno en un momento determinado yo me acerqué al portón de Santa María Bonate y dije ¿y por qué? lo escujé en la puerta la madre la crujió y lo posible es sin la realidad Santa María Bonate estaba el relato yo proseguiría de una forma fascinante porque claro de repente había tres peregrinos de noche lloviendo en un sitio que es un icono de la arquitectura mágica sagrada para todos los que me gustan el misterio Santa María Bonate está relacionado con la orden de los templarios es un lugar icónico desde que el padre de la España mágica Juan García tienta en sus libros alberga multitud de lugares de capiteles de sillares marcados por secretos por claves está erigido en un antiguo lugar de poder en un antiguo templo romano al dios Jano vinculado a la leyenda de una de una reina que nunca se ha encontrado aunque otros dicen que sí es una rosa pétrea es una arquitectura completamente diferente a todo y a todos es un lugar telúrico es una máquina de espiritualidad no había luz eléctrica David y entre los los peregrinos que íbamos las tres peregrinas que íbamos movimos todos los bancos los quitamos dejamos el templo completamente diáfano yo fui encendiendo todas las velas que rodean al al donde está la 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 moderna porque la antigua era negra y estaba en un paradero desconocido tendimos toda la ropa seca y nos sentamos cambiamos la ropa nos quitamos la ropa mojada pues una ropa seca empezamos a charlar y en ese momento empezamos a ser consciente de que de que de que esto no era normal que estaba viviendo una experiencia diferente por qué estaba al igual que un peregrino del siglo XII del siglo XI del siglo XI sentado en el santuario al calor de que hay que repitar de las velas viendo como esos capiteles parecían cobrar vida propia con el juego de luces y de sombras como si fueran figuras chinescas moviéndose por la piedra escuchando el sonido del agua golpeando en la piedra el viento colándose por los sillanes y en ese momento bueno pues empecé a deambular por el santuario con mi paderno de campo mientras mis compañeras se dormían y buscando marcas de cantero buscando figuras angelicales demoníacas los secretos hubo un momento incluso que saqué una brújula llevaba una brújula puse un un mapa de la península bajo la bajo la cúpula que tiene una peculiaridad que todos sus nervios son irregulares para comprobar lo que decía Juan García que era una rosa de los dentes pero un mapa puse un mapa en el suelo bajo la cúpula de la península con los lugares templarios y con lugares mágicos sagrados y efectivamente bueno la brújula se volvía loca pero además esos nervios señalaban encomiendas vinculados a la orden del temple y a lugares donde se daban culto a la diosa madre la madre naturaleza o la tierra así bueno perdí la noción del tiempo de que estaba disfrutando viviendo un momento único un regalo del camino algo que pocas personas han hecho pueden hacer a día de hoy y van a poder hacer que es dormir en el interior de un santuario como el de Unate a mí me despertó los gritos de una hospitalera de pelo embarañado rostro de fútbol el grito de sacrílegos sacrílegos herejes de Unate eso sí que del siglo XII ya y fue muy inquisitorial pegó un portafo ahí a gritos nos cogió de la pechera nos echó nos pidió mil explicaciones bueno fue un momento de tensión que luego se solucionó luego nos pidió perdón sin saberlo sin ser consciente te lo cuento ahora la primera vez que hice de hospitalero cuidando a peregrinos haciendo la acogida tradicional que es la que hago y la que he hecho en diferentes albergues allí empecé a ser hospitalero sin ser consciente bueno le explicamos la situación que habíamos llegado que el albergue estaba cerrado que no había nadie que estaba unate abierto y que con todo el respeto del mundo nos habíamos quedado a dormir nos pidió disculpas y nos invitó a que nos quedáramos unos días más en Unate con ella cuidando a los cerebrinos por eso te decía que sin yo saberlo pues te hacía la peregrina bueno a esa experiencia la de pasar una noche en Unate en mi primer camino descubriendo los misterios de la arquitectura y de la geometría mágico sagrada de los secretos que hay cincelados en la piedra de las marcas de cartero sintiendo ese silencio con esa luz con ese sonido sentía el tiempo yo no es que sea muy de percepciones intento mi parte reportería la hace que tenga un muro pero había una energía muy especial y todavía todavía la recuerdo con mi vez me pone la piel de gallina pasamos tres días más cuidando a los peregrinos preparando desayunos limpiando el albergue preparando cenas dando abrazos cuidando ampollas y el día que me iba a ir ocurrió lo que llamo mágicas casualidades que hizo que cambiaran ya no solamente la del misterio era un reportero que buscaba testigos de ovnis testigos de apariciones marianas sino que esa noche hizo que empezara a descubrir dentro del campo del periodismo del misterio profesional otra perspectiva la de la historia legendaria la heterodoxia la agnosis sino que el último día cuando me iba y revisaba en mi cuaderno de campo por los secretos de ese pórtico que es el de Unate que es un mesario que es un calendario medieval pero que tiene inscritos todo un mensaje que hoy todavía no llegamos a descifrar que habla de constelaciones de secretos porque tiene un pórtico que es el pórtico gemelo que tenía enfrente que hoy está en Olcó no es que sea simétrico es que es espejo es que se complementan uno y otro ese deambulatorio que no era solamente uno sino que había tres más en ese deambulatorio hay 33 arcos había dos más según se han descubierto en los últimos trabajos arqueológicos por lo cual había 99 arcos siendo el último arco la puerta por el que entra desde ahí que se ha conocido también como el templo de las 100 puertas bueno se me cayó el bordón recogí el bordón y me encontré una nota y esa nota decía esto en la que invito al lector a que emprenda su particular camino porque cada uno vamos a vivir nuestro camino aunque tengamos un denominador común decía que los caminos se van para recibirte que el sol ilumine y bañe tu rostro que el viento siempre sopla tu espalda que la lluvia moje tus brazos piernas y brazos que tu paso nunca tenga fatiga que tu espíritu jamás desfallezca y hasta que podamos encontrarnos buen camino y ahí emprendí otra forma de caminar en ese mismo camino que no ha parado y han pasado 16 años 12 caminos de largo recorrido otra forma de caminar otra visión dentro de mi mundo del periodismo del misterio con otra serie de temas y sobre todo otra forma de caminar por la vida es lo más importante al final descubres que lo único que te vas a llevar es lo que tienes o más que lo que tienes lo que eres no te vas a llevar nada de lo que tienes sino de lo que eres y que soy de lo que se trata esto nos moriremos aprendiendo ¿no Fran? ah claro siempre siempre está claro maestro de nada aprendí de todo eso es y ahora mismo bueno esta historia que yo quería que la contara a Fran con el cariño que él lo hace siempre casi engloba todas las historias que uno puede vivir más o menos en distintos lugares que vais a encontrar en el libro en la guía de viaje del camino de Santiago van a descubrir los secretos de UNAT lo de pasar una noche está complicado mira yo no sé si en UNAT a mí me transformó me cambió la vida el camino me hizo y me sigue haciendo mejor persona ojo no es que sea un hijo de puta con pinta pero pues sí lo mismo hay alguno que te dice que sí es seguro vete tú a saber que hay de toda la viña del señor desde aquí le pido perdón yo no quería pero yo no quería ponerse consciente de ello lo que me enseñó esa mágica casualidad es a caminar o a descubrir el camino desde otra perspectiva sobre todo a caminar por la vida con otra mirada con otra perspectiva de otra cosa a mí me sucedió en UNAT solamente pongo esta experiencia en el libro porque es la que me transformó pero yo invito a todos los lectores y los que son peregrinos lo saben y me entenderán los que nos están viendo o los que nos están escuchando eso puede suceder en cualquier otro momento o en cualquier otro lugar y no en un lugar puede suceder la magia del camino es que es personal e improcedible cada uno va a vivir su propio camino pero sí te aseguro algo que el camino es mágico y es iluminado mágico porque todo lo que te puedas imaginar que vayas a vivir va a ser superado va a ser superado que es el gran viaje y yo entiendo que vivir es viajar y viajar lo puedes hacer miles de kilómetros con la vuelta de los tiempos solamente hace falta que salgas de tu zona de confort y ahí pasan cosas cuando te pasas salgas de tu zona de confort pasan cosas y para mí eso es vivir y va a ser mágico porque la realidad de esto que hemos estado hablando no solamente se te va a mostrar la vas a vivir de la forma que la hacemos de lunes a domingo de forma racional sino que va a aparecer la sensorial había hablado una de las gentes de la sensorial y la emocional y la humana y la espiritual y la feliciosa cada uno va a vivir su propio camino se gane un ate puede ser en los retalles y después todo está lleno de magia está lleno de magia siempre digo que cuando llegamos a finisterra siempre digo que no es el final es el principio el verdadero camino es cuando ya lo has hecho una de 50 veces está igual el verdadero camino cuando vuelves de todo lo que has aprendido todo lo que te has encontrado todo lo que has vivido todo lo que has sentido es esto para vivir para vivir para vivir vuelves a casa el camino de tu día a día que es el duro el difícil de aplicar y ahí es cuando hay algo que cambia cambia la forma de ver de relacionarse por ejemplo cada vez este año ha sido muy intenso porque llevo los caminos de largos recorridos primero que empecé el 23 de mayo y el 16 de julio el ramal de Aragón-Navarra entre los profesores Hata y el 23 de julio y el 23 de julio acabé el camino cambié la mochila empecé las secciones en más de uno en Onda Cero al final fue con Santi también el de mayo en mayo y el segundo también el diario en Dex también lo hicimos pero llegó a acompañarte Santi algún tramo o no no lo conseguiré bueno sí apúntalo en una barra de hielo vale hice las secciones y me fui al segundo camino así que todavía estoy aterrizando una media de 50 días mochila en ristro y buscando historia historias arte arquitectura compartiéndolas haciendo los postcards haciendo las secciones de radio buscando nuevos misterios porque mucha gente me pregunta me preguntará ¿no lo has visto todo? imposible verlo todo y hay nuevas ideas que descubrir y lo importante es ahora después de este año además es importante y viene otro año importante porque el 2022 es año santo ese año jacoveo por tercera vez que en la historia de la economía de Santiago se prorroga de forma excepcional y está abierta la puerta santa bueno cuando vuelves aquí ahora que estoy en el campo basa en Madrid viendo a mi familia que no la ha visto a mis sobrinas a mis ángeles morganes a mis madres a mis amigos desde el barrio de toda la vida y a la gente que le quiere pues aplicarlo ahora me cojo un autobús aquí en la capital que es para que lo usaten a todos ¿sabes? sí, sí, sí yo soy de aquí también pongo un autobús pongo una sonrisa y digo buenos días cambia tú tu realidad pero bueno todo lo que me ha enseñado el camino y me enseñan el camino aplicarlo en el día a día eso es sacar lo mejor de ti bueno yo te voy a contar brevemente mi historia con Silos como podéis ver que me he puesto especialmente mi camiseta de Silos claro porque bueno aprovechando todos esos viajes yo tuve una época de mi vida que viajaba muchísimo muchísimo todos los días hacía a lo mejor 600 entre 600 y 1200 kilómetros diarios ¿no? desde ir al vierzo hasta bueno yo recorría los juzgados de toda España y Castilla-La Mancha básicamente y yo me lo hacía por la ruta del vino claro cuando puedes pues lo haces en que tardes un poco más te vas por las carreteritas estas de Dios ¿no? es que es lo suyo es que es lo suyo y yo cogí un día y terminé mis gestiones y me fui a Silos y yo con mi grabadora en ristre me metí en Silos justo en la hora un ratito antes de que cantaran los monjes y lo tengo grabado ¿no? con mi grabadora pero que es lo que decías tú de la magia de los lugares ¿no? aquello terminó y yo me quedé pues no sé no sé en qué planeta estaba yo estaba mirando pues yo me aparté de la gente y me fui a un rincón yo solo para poder grabar allí la grabadora en el suelo y oigo un clic-clac levanto la cabeza allí se había ido todo Dios y digo ¿y ahora qué? digo ¿por dónde han salido los curillas? ¿los monjes? ¿por dónde se han escapado? por lo visto deben de tener una... claro hay otra puerta y otro pasa tiene unas escaleras para abajo detrás de donde dan misa y tal y bueno yo eso no lo vi y escuché el cerrar de puerta y me dice un señor ¿qué haces tú aquí? ¿qué haces aquí? claro un monje todo cabreado ¿qué hago yo? digo pues mira me he quedado distraído haciendo aquí un poquito un trabajo personal claro nos vas a contar un poco que estás grabando y bueno pues tuve que dar mis explicaciones no me echaron a lo bestia pero me invitó a irme cariñosamente que no pintaba nada allí pero bueno pero mira disfrutaste de de un regalo de tu viaje de ese momento de tranquilidad ¿sabes qué pasa? mira en la guía la mitad de la guía es para descubrir claves y que veamos el camino que sirve para siglos con otros ojos arquitectura y geometría mágico sagrada románico se nos olvida que cuando entramos en una catedral o en una iglesia o en un monaciel o en un silo no son construcciones yo lo llamo máquinas de espiritualidad y uno tener conciencia o tener la información de qué es lo que está visitando y el lugar que está visitando provoca que viva una experiencia más más intensa en diferentes aspectos y desde diferentes perspectivas el románico y el gótico no es una arquitectura decorativa para que quede bonito están levantados en un tiempo en el que la gente no sabía ni leer ni escribir en el que cada uno de sus sillares tiene un porqué y un paraqué y en todos ellos se alberga un mensaje oficial y un mensaje extraoficial un ortodoxo y otro heterodoxo manejados por el símbolo por el número por la forma por el volumen y fueron levantados y edificados por los maestros los genios de la edad media dicen que oscura en el fin tiempo de conocimiento y de luz que son los gremios de cárteres capaces de edificar los edificios más altos hasta el siglo XVIII sin tener conocimientos ni de densidades ni de aritmética ni de ingeniería por tradición oral que trabajaban la piedra herederos de un concepto de arquitectura que viene desde tiempos faraónicos desde el mundo desde el mundo del antiguo Egipto en el que a la piedra la estatua se le daba vida tenía su vida conocedores de secretos como fechas y momentos astronómicos que vertebraban esos templos las iglesias las ermitas y las catedrales que hay en el camino de Santiago así como cualquier otra románica y gótica eran edificadas por un maestro de constructor que clavaba su bordón en el suelo en un lugar muy concreto con una tradición que hereda de los gremios romanos de constructores por ejemplo los romanos conocían los templos del sueño los los Keplayon lanzaban una serpiente y allí donde la serpiente se enroscaba un punto telúrico X empezaban a vertebrar ese templo del sueño el Skepleion el maestro constructor clavaba su bordón en ese punto que normalmente coincide con el autor mayor con una vibración energética geomagnética más alta hoy se conocen como línea ley los ciberos lo llamaban las serpientes y a partir de ahí con las sombras del amanecer con las sombras del atardecer con las sombras del solsticio ahora que estamos celebrando el invierno de verano la de los equinoccios levantaban ese prodigio con una característica brutal las corrientes geomagnéticas las anomalías telúricas o acuáticas corrientes de agua el sonido porque no se rezaba como ahora sino que se cantaba que es lo que tú viviste provocando una serie de sensaciones y defectos químicos en nuestro cuerpo yo lo puedo garantizar que yo me quedé ahí desconectado durante más de media hora acústicas luego en el gótico aparecen las alas luminosas ¿no? hablando de de la alquimia de la luz y del color con las vidrieras son máquinas de espiritualidad y se nos olvida que no eran como las vemos ahora las catedrales las iglesias no tenían luz eléctrica solamente había velas y esa piedra esa figura como yo pude vivir en Eunate y luego he vivido en otro sitio a lo largo del tiempo he podido quedar en San Juan de la Ceña en San Juan de la Ceña cuando uno sabe ya es más fácil conectar con esos lugares ¿no? si te deja el lugar yo creo que el lugar te deja o no te deja siempre bueno uno va tiene que saber que no eran así que no había luz eléctrica que no es lo mismo ver un capitel como el que llevas en tu camiseta a la luz de una vena que parece que cobra vida y forma y esos ojos se mueven y te siguen que no había bancos que había vida en las catedrales por ejemplo en las catedrales como la de Pamplona en la de Burgos en la de Ol en la propia Compostela en Toledo en Cuenca da igual en todas las catedrales había vida propia eran calles fechadas la misa solamente se celebraba se celebraba en los cifros de luces en el coro en el resto de la catedral había vida había mercado había animales había músicos había probadores había viajeros caminantes se construía puede ser que para contar es que cada construcción contaba una historia sí siempre vas a encontrar un mensaje oficial relacionado con un santo o con una religia pero los gremios de constructores dejaron mensajes que están todavía por desvelarse y descubrirse y que son secretos vinculados a a sus conocimientos al templo al lugar el camino de Santiago fue patrimonio de la humanidad desde los años 90 del pasado siglo XX considerada la calle mayor de Europa es el primer itinerario cultural europeo galardonado con el premio príncipe de azules a la concordia y lejos de lo que pensamos fue el google el google en la materia fue la fruta cultural por la que pasaban todo tipo de personajes sin lugares y sin pared no solamente sin pared y no solamente personajes conocimientos conocimientos en en astronomía conocimientos en matemáticas conocimientos en botánica conocimientos de todo tipo el camino de Santiago fue una universidad andante por la que les circularon todo tipo de saberes desde los más prácticos medicina botánica hasta los más heterodoxos dice que encontró el secreto de la piedra filosofal gracias a un libro entregado por un judío en León y que la fucra leonina el templo de la luz la chata es española la catedral de Santa María de León en tierra tallada en sus sillares que figuras esos secretos ¿cómo invitas entonces como tú muy bien decías en la época que vivimos porque yo amigos me había propuesto no tener mucho tiempo castigado a Fran pero es que es imposible a mí no es un castigo es un placer no podemos quedar aquí claro ese es el problema no me importa que es un placer ya bueno pero yo por respeto siempre como tengo tanto cariño pues no quiero no quiero molestaros mucho tiempo y habrá más gente que tenga que contar cosas que son importantes me gustaría ¿cómo invitas tú a alguien como yo que no tiene tiempo o que no tiene o que las vacaciones claro las tienes que pasar con la familia ¿cómo hacemos los que estamos por morir por ir a hacer el camino de Santiago pero no lo conseguimos por una u otra razón? creo que tú muchas veces has hablado de hacer pequeños viajes o ir a una provincia mira lo importante yo siempre digo que lo importante no es llegar lo importante es caminar eso para empezar yo siempre recomiendo que aquí lo importante no es empezar en Sarrea para llegar a Compostela que te den la Compostela que te haces los últimos 100 kilómetros ¿no? lo importante es caminar y que el camino de Santiago recorre 5 autonomías y que cada una de las autonomías tiene su particular personalidad secretos historia y misterios por desvelar no es lo mismo caminar por Navarra que por La Rioja que por Castilla y León con Burgos Palencelos que por Galicia y menos aún de Compostela Finisterre tengo sangre gallega la mitad de mi familia es de una aldea de Lugo tras dulce que me perdonen pero si me apuras hasta el peor camino de Santiago o la peor imagen del camino de Santiago porque es la más turística y business es justamente la de Galicia la que va a desarrollar a Compostela y por muchas razones entre ellas la masificación yo siempre les recomiendo que empieces en el Roncesvalles que tienes 5 días que tienes 10 días 15 días que empieza donde empieza todo en lo que es la puerta del camino la primera del camino la cabra de camino en el Roncesvalles incluso en San Juan Piedecot si te subes a los Pirineos si tienes condición física si te gusta la montaña no hace falta lo ideal lo ideal es que compres tu tiempo que es lo que hago yo engaño a los de la radio a Onda Cero engaño a Santi en Vex engaño a todo el mundo compro mi tiempo y es la experiencia completa que es un que es un un corte con la realidad y es una experiencia brutal viene a ser entre 30 35 días hacerlo a una media de 20 kilómetros pero si no tienes eso que tienes 10 días te paras tu mochila coges los billetes el camino empieza en el momento que coges esos billetes y has decidido ir que nunca se te olvide no va a empezar cuando empieces a caminar empieza justo en el momento que le das al botón de tu ordenador o de tu móvil o te acercas a la estación o haces la primera reserva en el albergue entonces oyes hay que reservar y decides ir y que camines y cuando tengas otros 10 días 15 días que camines y luego si no quieres hacer el camino completo y quieres probar bueno pues si eres de Navarra pues tienes 150 kilómetros que lo haces en una semana camina en Navarra si eres de La Rioja que eres riojano pues tienes casi 100 kilómetros que son 100 días pues camina en La Rioja que eres castellano leonés castellano tienes 200 kilómetros o tienes 15 días pues camina porque no tiene nada que ver el camino en cada una de las autonomías comunidades ni por sus gentes ni por sus tradiciones ni por los lugares que pasan ni por sus misterios ni por su historia y ojo siempre invito y ahí si soy purista a hacer un camino que es el que llamamos camino fácil es el camino de Santiago todo lo demás son caminos hacia porque habrá oyentes que digan y la Vía de la Plata y el Camino del Norte y el Camino de la Lana y el Camino del Madrid se lo explico el camino que es patrimonio de la humanidad el camino que es primer itinerario cultural europeo el camino donde hay secretos vinculados a las órdenes religiosas de caballería los templarios los primeros monjas guerreros los primeros que crearon ese concepto los que dejaron sus misterios en templos en iglesias en catedrales en monasterios en ermitas que marcaron el camino con vírgenes negras aparecidas por luminarias como en estrellas vinculados a ese juego para unos esotérico que es el el de la hoja el que quiere encontrar reliquias historias prodigiosas de resucitados y aparecidos la historia del gallo y la gallina de santo domingo de la casada quien quiere encontrar a los grandes constructores san juan docega el milagro de la luz el fenómeno de la luz equinocial todo eso está en el camino antes el misterio de los grandes constructores de los carteros de los altimistas de la piedra Fran perdona pero ya pasamos vamos a ir despidiendo en momento promoción como diría mi tocayo David en este momento ya pero el libro también es creo que es un libro no le tengo me tengo que hacer con él pero por lo que he podido que me he visto unas cuantas entrevistas tuyas se maneja bastante bien ya me encargaré de que lo tengo tiene muy buena pinta si quieres sorteamos con toda la pregunta sorteamos uno para para los oyentes en podcast ponte la pregunta y sorteamos otro para 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 los espectadores de YouTube venga ahí te he pillado si no no pensaba yo y el tuyo ya es que sabes lo que pasa que me da mucha vergüenza porque os tengo desde 2004 os tengo tanta pasión de esta de aficionado ¿no? que os tengo tanto ahí yo creo que os tengo en un altar pero no no me mola que digas pasión de aficionado no a ver me explico quien diga que hay aficionados bueno tiene que tener una lección de humildad bueno yo me siento muy cercano a todos vosotros porque yo soy de los pocos que saco siempre digo incluso en las redes que yo no tengo seguidores followers no como se llama ahora followers que no yo tengo un montón de gente amiga virtual con la que conecto con la que comparto mi forma de ver la vida de caminar por la vida profesionalmente con las mismas inquietudes con las mismas curiosidades yo no tengo seguidores yo tengo una suerte cojonuda de conectar con un montón de gente que le mola que le mola las historias que le cuento y al final lo que hago es investigar las historias que me molan no digas no digas aficionado bueno ha sido por un poquito yo creo que alguien pone delante un micrófono o una cámara lo haga bien lo haga mal yo no lo voy a juzgar yo no lo voy a juzgar merece todo el respeto del mundo porque está haciendo algo importante algo que le mola que no me he interrumpido no 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 tranquilo iba a decirte si eras consciente muchas veces porque yo hay no sé si la envidia sana existe pero cuando ves que podéis habéis conseguido esto no se consigue en dos días como decías de los viajes ahora vamos a hablar de lo de goma espuma pero de que toda esta gente pueda apoyar algo en lo que tú crees y te sientes tan bien haciéndolo poder vivir casi de lo que te gusta yo te hablo de mi caso yo te hablo de mi caso yo soy periodista y soy periodista freelance tengo un contrato con la tres media desde hace seis años en exclusividad pero pero soy freelance yo soy autónomo yo decidí yo decidí en España decidí ser autónomo aunque tenga un contrato con la tres media y en exclusividad es decir hace seis años cuando estaba Carlos Herrera en Onda Acero ya que Herrera en la onda empezamos haciendo la sección los misterios de Fran y misterios con Fran Contreras o yo Juan Ramón Lucas y Carlos Salsina con más de uno y ahí empezó la España Mágica y hoy con la España Mágica en más de uno cada cierto tiempo sobre todo junio julio agosto semana santa navidades el día 31 tengo programa y cuando Carlos quiere pero yo cobro por lo que hago no tengo un sueldo nominal al mes igual que cobro cuando doy conferencias hago cursos más que conferencias cursos dedicados a viajes más concretamente relacionados con participaciones que los hago y vinculadas al término de Santiago o hago reportajes de televisión o hago determinados capítulos o colaboraciones para diferentes medios de comunicación pero yo soy autónomo eso tiene su cara y su caridad podría haber seguido o no en en milenio 3 y en cuarto milenio o en espacio en blanco con mi sueldo y tener una vida más cómoda pero decidí ser lo mismo decidí tener mi camino decidí compartir mi forma de investigar de divulgar mi curiosidad y eso significaba no ser parte de diferentes intereses que lo hay en todos los medios de comunicación todos los equipos de trabajo las series de televisión y todas esas cuantas las últimas las co-cree el co-creador y de series para Telemadrid las creador de Misterio Enigmas de Nuestra Historia en IMAX la otra realidad en Antena 3 no solamente hay 4 milenio en 3 hay mucho más pero siempre he decidido ser fiel a a mí mismo a la honestidad aunque a veces eso en la balanza yo como periodista a día de hoy sobrevivo como sobreviven todos los que nos dedicamos al periodismo el freelance el precio de esa libertad que no es la de Ayuso por ejemplo lo común con ella es es que no tengo que obedecer las directrices de ningún tipo de interés que los hay en los medios de comunicación y en los dramas de televisión ni seguir ningún amiguismo que los hay los ha habido y siempre los habrá ni tener que ni tener que bueno ahí está el trabajo y cualquiera lo puede lo puede seguir eso sí trabajar eso sí no te puedo garantizar otra cosa cuando veas viajando se trata de trabajar 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 y trabajar y viajar ir a los lugares localizar a testigos ir a archivos a bibliotecas estudiar leer volver a leer volver a estudiar ahora estoy aquí pero estoy encerrado entre mi biblioteca con mis 6.000 libros y no más que leer tomar apuntes revisar entrevistas porque hay que seguir buscando historias que contar y que compartir somos casi de la misma quinta yo no sé si lo sabías somos casi casi 49 47 yo para 48 o sea que ahí andamos ya y claro hay una pregunta nosotros fuimos a GB correcto correcto hay una pregunta que yo no sé si tú me la vas a poder responder en teoría se la tendría que hacer a Juan Luis pero no he podido nunca coincidir con él a Juan Luis que no yo creo que es uno de esos seres especiales que se encuentra uno en la vida porque yo le sigo hace muchos años y Juan Luis yo no sé si tú te acuerdas cuando Miguel salía en Goma Puma que empezaba aquello de hola Miguel ¿cómo estás? y dejaba ahí y siempre decía ¿dónde está mi neopreno? Miguel ¿tú sabes por favor ¿tú sabes la historia del neopreno? ¿no? sí y no te la puedo contar no por favor vale vale es que es una cosa que se me quedó aquí en el corazón y digo algún día yo se la tengo que preguntar y voy repasando las entrevistas sí 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 la conozco no puedo tío vale no no bueno vale si es no puedo por dos motivos uno porque bueno soy muy amigo de mis amigos aunque no sean amigos soy de mis compañeros y hay cosas que que cuando se duven en el equipo no se cuentan buenas y las malas las buenas las puedes contar ¿no? las malas no hay que contar bueno esto lo tiene que contestar Juan realmente eso es lo que te iba a decir y luego una porque soy leal a mis amigos y compañeros luego había otra joder si Miguel Blanco lleva ya seis años sin llamarme para que vaya a Espacio Blanco si lo cuento ya olvídate que tampoco espero ir que te dicen pero vamos ya claro bueno yo para aquellos que no lo sepáis siempre siempre vale vale tranquilo no es nada bueno no es nada bueno siempre pasaba lo mismo siempre decía Juan Miguel ¿dónde está mi traje de neopreno? y a mí se me quedó se me quedó y bueno Juan Luis las guarda y se las hace la guarda bueno Fran Goma Espuma Los Viajes Fundación Goma Espuma San Goma Espuma muy feliz muy feliz porque bueno pues es una iniciativa que surge hace cuatro años cuando cuando conocí a Juan Luis en el programa las entre piernas las piernas no son del cuerpo y hacía la sección las entre piernas del misterio que lo hacíamos en Melodía FM y ahí surgió la posibilidad conocí a la fundación que llevan tropas cientos mil años cuando nadie sabía lo que era de una ONG Goma Espuma ya llevaba un montón de medicamentos alimentos ropa allí donde donde hacía falta pero hace tropas cientos mil años la fundación Goma Espuma sigue y hace cuatro años cuando empezó mi relación de amistad además de profesional con Juan Luis me hice de la fundación Goma Espuma y le propusé oye y si viajamos para conseguir fondos para la fundación bueno esto es muy de camino también entonces le planteé hacer dos viajes solidarios de la fundación Goma Espuma Egipto afortunadamente tengo amigos y amigas que trabajan en agencias de viajes una sobre todo que es Belén Belén lleva más de 50 viajes a Egipto ha estado viviendo en Egipto 10 años casi se casa con un egipcio lo mismo me mata por contarte esto yo llevo 15 viajes 14 viajes a Egipto y entonces me planteé a ella y a sus jefes hola cruceros el hacer un viaje a Egipto con el precio neto de lo que es un viaje y en el que ellos no ganaran ni un duro yo no gano ni un duro y que todo lo que se recaudase de beneficio que viene a ser entre 130 200 euros fuera para la gente ojo desde que lo propuse me abrieron las puestas me dijeron que sí Juan Luis me dijo que adelante y ahí estamos viajando ahora mismo acabamos de hacer el segundo viaje hicimos uno el primero hace dos años vino el puñetero y maldito bicho teníamos dos viajes más con 30 personas cada uno de los viajes afortunadamente de las 60 personas 40 han querido seguir viajando y fíjate todo lo que hemos pasado 40 personas y nos hemos vuelto a ir ahora el pasado mes de noviembre y ha sido una experiencia brutal con 25 viajeros descubriendo la historia los misterios los secretos las fuerzas de un país que para mí es el país del misterio de los misterios y el cerebro se te da la vuelta y acabas volviendo a España diciendo los extraterrestres existen y construyeron las ciudades por su gente por su historia por sus tradiciones Egipto entra por los por los 7 8 9 todos los sentidos que te puedas imaginar y ahora preparando el siguiente que nos volvemos a ir en febrero o marzo hacemos viajes solamente de 20 25 personas no más y son viajes en los que todo está incluido ahí sí mira voy a sacar un poco para reducir los galones porque hay muchos viajes a Egipto hay muchos dentro del mundo del misterio que hacen viajes a Egipto unos te venden viajes iniciáticos secretos y misteriosos otros te venden viajes energéticos espirituales de reconexión bueno yo no te vendo eso yo te digo que eso lo vas a tener en nuestros viajes va a ser un viaje iniciático que va a ser un viaje secreto que va a ser un viaje mágico que va a ser un viaje espiritual que va a ser un viaje iniciático la diferencia entre todos ellos y los que hacemos nosotros es que ellos y esto es lícito lo hacen para ganar dinero y el beneficio que tienen por cada uno de los pasajeros que viene a ser entre los 150 y 250 euros nosotros lo donamos para los tres orfanatos que tiene la fundación Gombas Puma en Sri Lanka en Nicaragua y en Senegal con todo lo que recaudamos en el primer viaje se puede construir un muro en Sri Lanka para que los cocodrilos no se comieran a los niños en la escuela y ahora con todo lo que hemos recaudado en este imagino que irá para los estudiantes en Nicaragua que tienen un proyecto ahí por libros y bicicletas o para los niños en Senegal esa es la diferencia entre los viajes solidarios de la fundación Gombas Puma en Egipto y cualquier otro viaje con cualquier otro periodista investigado en el ministerio todo incluido de Egipto puedes viajar desde 700 euros pero luego cuando llegues de Egipto saca la cartera que te vas a enterar entonces lo incluimos todo desayunos comidos cenas entradas todo las propinas todo está incluido viene hasta entre 1.600 1.600 euros no lo sé ahora porque han subido los peces en Egipto pero han pasado muy mal y lo que sí que te garantizo es que hago hacemos cosas que nadie hace por ejemplo entrar en la pirámide de Acolada por ejemplo entrar en el Serapeón por ejemplo entrar en la pirámide de Asur que la vieron el pasado mes de abril en la pirámide de Jópez en la pirámide de Injocer y siempre hasta ahora hemos tenido un regalo yo creo que eso es con el concepto de cómo viajamos la magia del viaje del camino que se está solo en la de la pirámide cada vez que vamos siempre podemos entrar solos y estar solos en la pirámide ahora y el museo nuevo ¿no Fran? estuvimos estuvimos en el nuevo museo el museo de la civilización egipcia el museo de las momias reales que se inauguró el 3 de abril y coincidió en este viaje con la inauguración o con la festividad de López que unía el templo de Luxor con el de Karnak que se visitaban los reyes peregrinaciones faraónicas mágicos sagradas Amon Ra con su esposa Yosun y cerraron pudimos ver Luxor y Karnak pero al día siguiente lo cerraron porque iba el presidente a inaugurar Luxor como un nuevo es lo que quieren mostrar el nuevo museo un museo al aire libre el más grande que hay en el mundo y no les falta razón en la antigua capital de Tebas con el templo de Karnak y el templo de Luxor y esa avenida con más de 1215 y en el nuevo museo de la civilización egipcia con cosas muy interesantes muy interesantes pero me he traído ciertas incertidumbres de allí por primera vez en 12-14 viajes que yo siento 12-13 por ahí anda fíjate el museo tiene dos plantas en la parte de arriba lo que te hacen es un recorrido por las diferentes culturas y la historia de Egipto porque tienes diferentes vitrinas dedicadas a la época megalítica y bueno está en la etapa baja la media y la alta sí pero eso en cuanto al antiguo antiguo Egipto pero en el museo hace un recorrido primero por Egipto como país parte megalítica prehistórica luego hay otra parte que es el antiguo Egipto medio predinástico arcaico luego pasas a la época grecorromana luego pasas a la época copta luego pasas a la época islámica es decir es un recorrido en la parte de arriba por las diferentes culturas que ha habido en Egipto echo de menos algunas cosas allí pero no lo quiero juzgar todavía porque va a haber tres nuevos museos este es uno va a haber dos más igualito que aquí y luego está en la parte de abajo donde están las momias reales que son las 22 momias y cuatro reinas que estaban en el antiguo museo que llevaban ahí un siglo y que en abril mucha gente vio ese programa especial con las carrozas con con toda esa simbología relacionada con con el caos y la noche y la luz y la vida y unas medidas de seguridad que ni los que ni los políticos espectacular espectacular con jefes de estado me fui la la sala de las momias es espectacular porque te bajas es como si bajaras a una de las tumbas del valle de los reyes con una tenue luz silencio hay un momento en el que yo me quedé un poco impactado porque quizás por ese ambiente hace que te recojas más y que seas más consciente de lo que estás viendo y tienes cara a cara a los grandes carabones de la historia de la antigüedad es tocar la historia y ser Egipto cuando estás delante de las momias has visto templos has visto tus basas y tus pirámides los tienes inmortales ya que salí de allí con cierta incertidumbre porque bueno la historia de las momias te la cuento otro día si 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 no no nos vamos pero de cómo se encontraron esas momias y cómo han llegado hasta aquí hasta el pleno siglo XXI pero me fíjate salió una duda ¿y por qué no dejar las momias en sus hijos? ¿por qué no descansas? salí con esa sensación en este museo pero bueno disfrutando a tope y te voy a decir porque mi primer viaje a Egipto fue en 1998 con Manuel Degrado madre mía qué recuerdos a descanso fue en 1998 íbamos Iker y yo los dos reporteros de la revista Anigmas de Fernando G.M. del Ocho nos colamos en la gran pirámide porque estaba cerrada y queríamos saber qué estaba pasando si estaban buscando cosas con la puerta de Gatenbrick esos canales mal llamados de ventilación se habían encontrado más cámaras fíjate de aquellas luego pude retransmitir para Milenio 3 para la tarde que la página de Manuel en Facebook era una de las más seguidas en cuanto al mundo de Egipto sí, yo estoy en ella yo estoy y fue en aquel primer viaje Egipto ha cambiado mucho mucho cuando tú vas a la meseta de Giza a 16 kilómetros del Cairo el templo de la finja ha ido cambiando muy deprisa yo creo que este año este año va a ser uno de los últimos en el que encontrar ese Egipto que los que hayan ido en los años 80 y 90 han visitado porque va a cambiar todo bueno hay que transformarse en dos partes pero por ejemplo todos los que hayan ido a Egipto saben que se llega a la meseta de Giza y que vas andando entre las pirámides eso va a cambiar ya no vas a poder caminar desde el nuevo museo va a haber un paso subterráneo que te lleve hasta el complejo de la meseta y desde ahí coches eléctricos te van a acercar hasta la pirámide pues siempre estará la hemeroteca o Fran Contreras para contarnos nuestras cosas yo invito a que todo el que pueda a que todo el que pueda primero económicamente y luego todo el que quiera a que se alinean a descubrir porque ya que lo hablaba con Belén lo hablábamos los dentes de las cosas la meseta de Giza va a cambiar va a cambiar no es lo he montado a caballo allí me he hecho mil travesuras allí en los viajes en los años 90 y en la década del 2000 pero todo eso va a cambiar en cuanto se abra el nuevo museo que espero que sea espectacular todo en el antiguo museo tenía valía más lo que tenían guardado en los almacenes que lo que veías sí, sí, sí cierto, cierto pero bueno yo me alegro por Egipto es un país que amo que quiero tengo muy buenos amigos allí lo están pasando muy mal y sobre todo invito al que quiera que se apunte al tercer viaje viajamos de forma responsable con sentido común el miedo hay que dejarlo a un lado no hay que dejar de viajar sobre todo Egipto con un fin que es más importante de ahí gracias por el cambio que lo cuente es ayudar a los demás esa es la diferencia hombre yo es que yo cuando era vamos sigo siéndolo yo todavía tengo el libro de goma espuma la guía de viajes lo tengo por aquí lo estaba buscando antes y no lo he encontrado ahí arriba ahí arriba ahí tienes goma espuma 20 años si le tengo yo le tengo yo también le compré le compré además cuando en los medios de comunicación las grandes estrellas no tenían tanta sabes afinidad por por causas solidarias ellos se adelantaron a todo y crearon la fundación goma espuma y llevaban a lugares insospechados inimaginables hay una anécdota que cuento mucho que le dice Juan Luis es que no sé si seguirá siendo el mismo no recuerdo el nombre que llevaba uno de los primeros creo que era en Nicaragua uno de los responsables que tienen allí de la fundación y yo me acuerdo que en la entrevista del programa le decía a Juan Luis porque gracias a Dios tenemos esto gracias a Dios tenemos otro y le decía Juan Luis de gracias a Dios nada porque la comida no llueve del cielo y eso a mí no se me olvidará nunca y es así es que es así todos los que estamos en la fundación hacemos cosas porque porque la comida no llueve del cielo efectivamente ni te la baja Dios hay que buscarla muchísimas gracias Fran que no te quiero liar más última cosa casa del libro que no se nos olvide ah sí bueno han tenido bien empieza una promoción en casa del libro estará la semana que viene la pondré yo también en mis redes sociales es conseguir la guía mágica del camino de Santiago dedicada sabes que el año 2022 este año que viene es año santo año jacobeo compostelano es decir es un año especial para caminar para el camino de Santiago en el camino de Santiago la gente de verdad la legal la auténtica lo ha pasado también muy mal es un lugar seguro para caminar ya no solamente es una experiencia como os he hablado única y transformadora sino que es un gran viaje no hace falta hacer miles de kilómetros para vivir una gran aventura y descubrir misterios lo tienes a la vuelta de la esquina es año santo año jacobeo se prorroga por tercera vez de forma excepcional por culpa del maldito dicho en la historia del camino es el número 120 y para caminar para empezar con buen pie en 2022 pues la casa del libro a todo el que quiera te metes en la página web y lo puedes pedir dedicado tienes un formato libro tienes un formato ebook tienes un formato audiolibro nosotros aquí en youtube vamos a poner toda la información en pantalla pensando la pregunta para los espectadores dale vuelta uno para el podcast me lo voy a apuntar porque si no se me olvida ya se me había olvidado y uno para youtube venga ya apuntado esta semana lo ponemos bueno que sepáis que podéis seguirle en Dex bueno vamos a dedicarle un minuto aunque sea a mi admirado Santiago Camacho que por cierto si nos escucha Santiago Camacho Santiago Camacho te miro a los ojos fijamente hemos hablado por email dos veces me has dicho que ibas a venir dos veces y no sé nada de ti así que te reto no para no para ya 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 le he visto le he visto hemos grabado unas cuantas cosas y hemos podido quedar tres pero que esta semana nos ponemos unas cervezas pero te puedo asegurar que está metido en cuatro o cinco proyectos fregados y mucho que me alegro y está ahí dale que te pego y que te voy a decir de Dex mira llevo en Dex conozco a Santi desde hace 30 años juntos hemos vivido momentos maravillosos profesionales y personajes juntos fundamos y estuvimos en Enigmas fundamos Milenio 3 fundamos Cuarto Milenio y desde hace Dex tiene cinco años desde hace tres años y medio no solamente compartimos amistad sino que compartimos su maravillosa aventura como había sido privilegiado ahí estamos todas las semanas este hemos subido un tema muy interesante Santi me dice venga tráeme ponme y tal Dex no solamente hago sesiones sino que yo reconozco muchas veces cuando sacas esos archivos tuyos yo me acuerdo de donde salieron ¿sabes? es que ya tenemos una edad amigos hay cosas que se salen y no en Dex con Santi tengo una relación muy especial profesionalmente hablando ya no solamente de amistad somos como hermanos lo hemos sido siempre pasan los tiempos más oscuros pero tú ves una sección yo le doy la matraca muchas veces y le preparo dosier para temas o buscamos entrevistas o le busco entrevistas o la verdad es que me siento un privilegiado muy a gusto de que él confíe en mi trabajo no solamente en la sección que hago sino en más cosas yo es que voy con ventaja porque yo he intentado hacer hace cinco años empecé a hacer algo que quería que se pareciera de alguna manera salvando las distancias a lo que se hacía en Milenio 3 que era contar distintas cosas distintos temas mira David no soy de dar consejos ¿no? haz lo que tú quieras claro al final se convierte en eso que nadie intente hacer algo parecido no pero me refería a que aprendes al final de lo que de lo que escuchas ¿no? ah claro y tienes influencia claro a eso me refiero evidentemente a ver uno tiene ya una edad ¿no? un rollo claro o sea si tú haz tu magia haz tu como decimos en des ponle tú lluve lluve efectivamente a eso me refiero ¿no? entonces claro cuando cada uno cada uno de nosotros somos únicos y en esta expansión en este desarrollo en nuestro trabajo más aún es lo que te hace ser diferente para hacer lo que hacen los demás claro claro pero por eso quería decir a donde yo quería llegar para despedirnos era que poder escuchar ahora en Dex a gente que ya seguías hace 15 años pues dice leche ¿no? es una maravilla ¿no? y teneros ahí a los dos compartiendo un rato de radio pues que te voy a decir que no te haya dicho ya te agradezco que muchísimas gracias por estar ahí somos independientes somos rebeldes sí claro 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 y sobre todo las músicas como la y todo no te lo vas a reconocer nunca pero eres un genio es un genio él es músico es algo que la gente no sabe pero él es músico además se nota la mano se nota la mano de esa guitarra no ahora ya hace años tenía sus grupos de música somos muy de barrio yo le he ido a sus yo me he ido con él es un espectáculo cuando le he acompañado a tomar cervezas a los locales de los grupos de ensayo claro claro es un mundo muy dexo es un mundo muy dexo aún me acuerdo cuando delante de 5.000 personas hablaba sobre un caso y se puso a hacer lo de los pezones tocándose los pezones delante del espejo ¿te acuerdas de esa historia? sí bueno somos mayorcitos ya sí y seguimos siendo igual de rebeldes sí claro sí sí muy grande muy grande muchísimas gracias Frank Contreras espero que hayamos pasado un buen rato y vamos a grabar 30 o 40 minutos nos hemos ido hora y media larga espero que tus viajes sigan siendo fructíferos que ayuden a la más gente posible que sigas mucho tiempo haciendo lo que amas y lo que deseas que volveremos a hablar en 2022 en algún momento seguramente un fuerte abrazo y gracias por estar aquí cuando quieras David un saludo para ti un saludo para todos bueno felices fiestas felices navidad para que sea católico apostólico romano ya sea que yo estoy pasando así que feliz hostia de invierno feliz sol invictus y sobre todo que que feliz salida y entrada año que el 2022 venga con fuerza y que que nada ni nadie nos quite la capacidad de soñar de sonreír y que siempre para adelante siempre arriba caminando para adelante con con fuerza de buen camino buena vida entre ellas perfecto pues para reyes risas de colores claro que sí magia pura y dura un arco iris para reyes a ver si hemos conseguido ya te mandaré un whatsapp para el tema de los libros y a ver si para reyes podemos tenerlos venga ojalá vale fuertísimo abrazo frank gracias gracias David gracias 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 ¡Suscríbete!